¿Qué dirección mail poner en la hoja de vida? Soy Yen y soy coach escolar y profesional y ayudo mucho a la gente que no tiene trabajo a poder hacer un buen currículum, una buena hoja de vida que sirve para encontrar fácilmente un trabajo. Una de las primeras cosas que la persona ve es la dirección mail en la hoja de vida. ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser de esta manera, el nombre punto apellido arroba gmail punto com o yahoo punto com o punto es. Es inútil utilizar otras mails que no suenan profesionales y es mejor utilizar este estilo para que suene profesional. Así que las direcciones como juan 2007, amor y pasión arroba algo, estas direcciones donde hay mayúscula, minúscula, un número. Un número y todo eso que no suena profesional, mejor no arriesgarse a ponerlo. Lo mejor es poder dar una imagen profesional desde el inicio. Y qué mejor que esa manera, nombre punto apellido arroba. Así que hay un problema para las personas cuando tienen un email así. Es que es un email que suena profesional donde usted utiliza solo este email para los envíos profesionales. Pero como usted no lo consulta mucho, sería interesante poder hacer llegar estos mensajes recibidos en la bandeja privada. Así que hay algunas herramientas ahora en los mails para poder recibir en un email, en una dirección email todos los demás mails. Si usted tiene una bandeja, un mail gmail, yahoo o otro portal, usted puede recibir todos estos emails en un portal único y mandar también sus mails a partir de él. Así que utilice una dirección mail profesional y reciba todos sus mails en una dirección mail específica. Espero que estos consejos le sirvan para poder encontrar de modo más fácil un trabajo. Usted puede dejar un comentario debajo de este video. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias por ver el video